¿Cuándo estabas preguntándome a mi? No, ahorita me fijé, pero iban 14? Ahorita ya empezaste todo 12 12 No, como sea Eso si es feo, es cierto Todo encarrotado A medio vuelo Ve que uno comete el error Porque cualquiera puede venir Y ve el río así con la corriente Y dice no, 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 no Muy feo Pues si uno lo puede ver Por ejemplo uno mira aquella chorreón Se ve feo Y dice uuuh no, muy Vaya, espere, ven Dele, dele, dele 21 21 21 Melisa me va a tirarme No, la voy a tirarme ¡Arriba Melisa! ¡Arriba Melisa! ¡Ah por favor! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Voy! ¡Voy! Y la gente dice que iba a tirarme No creo Y la línea recta pasó pues feo Pues si don Johnny Pero es que tenés que ir abajo Para que la chorrera no caiga ¡Se fue la Melisa! ¡Nade! ¡Nade! ¡Sola! 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 Si nada pero no tiene como La cara de asignida Ajá Pierde impulso Pierde impulso Pierde impulso Pierde impulso Y también También yo le vi que esta se acomodo en chaleca Estas en los bobos y yo Y aún no pierde impulso Ajá Y él le va a arrastrarme la corriente Y hasta la bichita que yo traje ¿no? Es que a Melisa Y mi mamá ya no dijo nada Y ahora no fue el día Y no que fue mediodía porque entonces salimos de allá Si salimos bien tarde Nunca andamos bien Para que de primero nos da y después de la tirada Me choco Pero eso es bueno porque así comemos Así nos padecemos de hambre Y nosotros antes de que dijeran de que tacos de choco Hablando con Armando y la mexicana De que estamos bien gordos Y que nos rebajamos por la comida No nos ayudan porque mucha comida Aquí de arriba Si solo hubieran traído una ensalada Nadie hubiera comido Hubiéramos comido los que andaban hambre ¿Vos crees que la Johanna hubieran dado hambre si se comió cuatro tortillas allá? Antes de que saliera ¿Quién? ¿La Jocelyn? Es que le da No es que tenga miedo A saltar Tiene miedo a saltar más A saltar mal es la cosa Es que ya le ganó el valor ya Es que no es por eso Es como la hueva ¿Te acordás que la hueva solo se dejaba caer? La hueva solo se dejaba caer Igual que Henry Henry así se tiraba también Eso le digo yo que los que no saben nadar No tiraste de arriba de a pique A ver no porque el sapo te empujó No es que el sapo te empujó Acá Ahí no te has tirado de arriba ¿Vas? Ahí no te has tirado de arriba Lo que ando buscando ahí es del misaje Porque ahí está listo No está allá parada Y más las latinas Es que es tan caro Se va a tirar o no Porque yo la estaba empujando No te has tirado No te has tirado Este es como que es caballo Mira el botón El botón Tirate Tirate Mire Julio ¿La mancha mojita que tiene que hacer? ¿Otra la vacación? Como que es caballo Saquen al niño ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño! ¡El niño a la nieve! Mi amor chúa Él me convence Como decía la presioneta Yo solo con la saca No voy a mamar Mi amor Y como no se hacía escalada es cierto yo puedo yo puedo con los pies porque cuando yo me dejo ir también yo no ocupo las manos el problema es que vayas puede empezar con los pies y sostenerte pero sabe que tener las manos sabes lo que sería bueno de con cama de las que se ponen aquí en la frente se caen también se va a tirar pero yo sí veo con ganas de tirarse a la jocelyn es que sí tiene ganas de tirarse de él solamente eso ese es el pequeño detalle el mínimo te gusta que besi? besi besi que dijiste? que estoy diciendo que este día sí me ha gustado porque ha sido un día bastante relajante ajá y chivo sabes? ajá como que solo un ratito y ya vámonos ya vámonos porque tenemos que hacer eso no? el cambio ahorita ha sido bastante diferente y sabes sabes lo que me ha gustado a mí de estos días que hemos andado así debajo del agua que solo llego y me baño así y se siente tan rico tan rico pero porque pues sí porque a veces me da insomnio pero si no se va a tirar no se va a tirar pero prácticamente sí este es chivo ajá o aunque no no te no te durmas pero tu cuerpo se siente tan relajado estando acostado es rico es como cuando antes ibas a unas excursiones o la gente va a las excursiones ajá ibas a bañar todo el día lo que manda es sueño y hambre ajá es cierto porque como te andas deshidratando bajo el sopa no sé que vienen los 10 cuando salimos así que dan sueño y una gran hambre una apuesta si te tiras yo me tomo la soda y si no te tiras vos la tomas no mi pareja se me interrumpió al final si no te tiras vos te tomas la soda una soda en la vida y si te tiras yo me la tomo mira la Nayeli con la cuca aquí ponete la Nayeli en las piernas y la que ella no pesa es que el nudo no alcanza al otro lado Nayeli de abajo agarrala de las nalgas abajo de las nalgas agarrala acá hay donde poner el pie así definitivamente no se ha fijado definitivamente no es muy recomendable que me diga Melisa ay es cierto yo no me acordaba ¿cuál es la cuca le decimos? a rolele rolele No hay un chocalín allá, pero si me fue ¡Vamos cuca! ¡Chapostamos! ¡Vamos cuca! ¡Vamos cuca! Esa niña me convence que tiene valor La cuca es guerrera Porque lo que me dio más así No hombre, si a mi me admiró cuando llegó allá al Peroli Yo solo vi que se subió y hizo un tiro de un solo Sin andar pensando Sin andar poniendo peros, nada Yo siento que se ve raro Más empañado ¡Eso mexicana! ¡Bravo mexicana! ¡Eso mexicana! ¡Eso mexicana! ¡Eso vieja! ¡Eso vieja! ¡Vaya hijo de puya! ¡Vaya hijo de puya! ¡Vaya hijo de puya! ¡Llévela! 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 ¡Vaya! ¡Vaya hijo de puya! ¡Nadie está riendo! ¡Vaya hijo de puya! ¡Mira mi mano! ¡Llévela! 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 ¡Eso la tengo mala! ¡Maldale la otra! ¡Es mentira! ¡Vaya la quebrada! ¡Eso le da cuando está nerviosa! No, pero a mi me dio cosas como se le quedó viendo es que no me quiero, es que me trago en los oídos oye este choco es que no creo que se tire la Jose Miguel o sea ella si tiene ganas pero el valor el valor no tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ay la piedra cayó casi que cerca sentí que pasó ay es cierto, ahí hay piedra yo creo que cayó ahí pero mire ya está prendiendo todos aquí bien pensados no se sube le va a pasar la suya que en la mano le quedó la raíz no se sube ahí mexicana gloria ay es cierto la, 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 como se llama hasta lo pegujo es que si eso dijimos ay no grabé a la ala y se dio una pirueta ay no grabé a la ala y se dio una pirueta vamos a la ala y se dio una pirueta vamos a la ala y se dio una pirueta dale vieja vamos a la pirueta ah pues se tiró bien es que ahí se tiene porque piensan que van a caer en el agua y ahí están tirando abajo es lo mismo ahí, es mejor tirarse pero están cerca y eso es lo malo porque en cualquier lado me van a golpear no, no, no me fijas es una vaca Lola ¡Gracias!